Carmen Acedo es la última gimnasta que va a participar en esta final de pelota Evidentemente lo tiene muy difícil, hay tres gimnastas que tienen 10 por delante de ello Oxana Costina, Natalia Lucanenko y Carolina Pascual Este es un ejercicio, el de Carmen Acedo, con el que consiguió un 960 Aunque es un ejercicio de la temporada pasada ya ¡Gracias! 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 Mónica, mojate y cometa este ejercicio, ¿cómo lo ha hecho? Yo pienso que muy bien Pero mojate, ya sé que estás trabajando con ella Y entrenando con ellos Pero yo creo que este ejercicio ahora Usando las veces que mejor le ha salido Mejor incluso que ayer Yo pienso que sí Que ha tenido unos tiros muy Muy bonitos Y la pelota lo tiene muy seguro Y muy bien, esta gimnasia está subiendo mucho Es imprevisible, Carmen De todas maneras Porque junto a cosas grandísimas Y elementos dificilísimos Puede hacerte la bobada más grande Que se le vaya el ejercicio Nada, fuera Que no consiga nada, que se le vaya el aparato La verdad es que Carmen Esa madurez psicológica de la pista Lo está adquiriendo Pero a marchas forzadas Evidentemente en técnica y en expresión corporal Y en montaje son muy buenos Pero esa duda que tenemos todos Cuando sale, cada vez es menos duda La puntuación obtenida por Carmen Acero Desde 9,70 9,70 la nota de Carmen Acero En esta rotación, en esta final La verdad es que las jueces No han estado demasiado afortunadas Han puntuado muy alto por un lado Y en otras ocasiones muy bajo Gracias por ver el video Gracias por ver el video